Aunque para muchos comerciantes de juguetes la llegada del 5 de enero representa un fuerte ingreso a su economía, para propietarios de jugueterías la temporada solo es considerada como buena, ya que aseguran que por la instalación de los puestos de temporada la gente prefiere hacer sus compras rápidas con los ambulantes que se colocan en la periferia de los mercados o en la calle. Sí afectan un poco por lo que ellos son bastantes, se ponen muchísimo, entonces la gente por lo regular pues no, la mayoría pues se lleva por, se deja llevar por la cantidad de puestos que están allá afuera, entonces pues no buscan o no vienen, como que estamos más escondidos nosotros se podría decir en el aspecto de los que están allá afuera. Pese al panorama los comerciantes se preparan para esta temporada de Reyes con los juguetes que más piden los niños. Es generalmente la gente busca más, bueno en cuanto a niños buscan más carros de control, pistas, todo lo que tenga que ver con los carros y en niñas pues buscan igual más que muñecas, nenucos que lloren, igual casi por lo regular de pila, aunque ahorita lo que están pidiendo pues son los juguetes que están de moda, que son los de la película de Frozen. Los comerciantes establecidos revelan que aunque las ventas son buenas, económicamente sí les afecta la instalación de los vendedores ambulantes, ya que ellos no pagan impuestos ni sueldos y además advierten que quienes compran sus regalos en las calles exponen su economía pues no hay garantía, promociones o calidad en los productos. Con imágenes de Citlal y Aragón para MBM Televisión informó Patricia Aguilar.